Jesús cada mañana despertaba presuroso y a todo el que veía su noticia le anunciaba y cuando anochecía regresaba sudoroso y junto a sus amigos la noticia comentaba Que noticia es Señor Jesús 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén. Encomendamos a nuestro obispo, Monseñor Mario Moronta, a todos mis hermanos sacerdotes, religiosas, seminaristas, a las vocaciones sacerdotales y religiosas, y a todos los fieles laicos del pueblo de Dios que peregrinan en esta diócesis de San Cristóbal, para que cada día nos acerquemos más al Señor y de esta manera preparemos este camino a acelerar la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Encomendamos también el eterno descanso de Rosa Rivas, Isabel Martínez de Barrientos, Auda Marina Díaz de Gelbes, Milena del Carmen Gelbes Díaz, Jorge Alirio Rondón Pérez. También encomendamos a Joicil Lisbeth Moncada de Contreras, y pedimos por la salud de Amelia Zambrano. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer las faltas que hemos cometido, y vamos a pedirle al Señor que nos perdone. Dicimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, Señor, tenga misericordia de nosotros, Señor, tenga misericordia de nosotros. Cristo, tenga misericordia de nosotros, Cristo, tenga misericordia de nosotros. Cristo, tenga misericordia de nosotros, Señor, tenga misericordia de nosotros, Señor, tenga misericordia de nosotros. Señor, tenga misericordia de nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Daniel. Señor Dios Todopoderoso, Señor, Señor Dios, grande y terrible, que guardas la alianza y eres leal con los que te aman y cumplen tus mandamientos. Hemos pecado, hemos pecado, hemos cometido crímenes y delitos, nos hemos revelado apartándonos de tus mandatos y preceptos. No hicimos caso a tus siervos, que hablaban en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes, padres y terratenientes. Tú, Señor, tienes razón, a nosotros nos abruma hoy la vergüenza, a los habitantes de Jerusalén, a judíos, a israelitas, cercanos y lejanos, en todos los países por donde los dispersaste, por los delitos que cometieron contra ti. Señor, nos abruma la vergüenza, a nuestros reyes, príncipes y padres, porque hemos pecado contra ti. Pero aunque nosotros nos hemos revelado, el Señor nuestro Dios es compasivo y perdona. No obedecimos al Señor nuestro Dios, siguiendo las normas que nos daba, por sus siervos, los profetas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. No recuerdes contra nosotros, que tu compasión nos alcance pronto, pues estamos agotados. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Socorrenos, Dios, salvador nuestro, por el honor de tu nombre. Líbranos y perdona nuestros pecados a causa de tu nombre. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. 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 Yo creo en las promesas de Dios. Yo creo en las promesas de Dios Yo creo en las promesas de mi Señor Yo creo en las promesas de Dios Yo creo en las promesas de Dios Yo creo en las promesas de mi Señor El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dio Jesús a su discípulo, sed compasivos como vuestro Padre es compasivo, no juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remesida y rebosante. La medida que ustedes usen la usarán con ustedes. Palabra del Señor. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, se encienden ellos el juego de tu amor. Envía tu Espíritu para una nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo. Haz que hallado por ese mismo Espíritu, saboremos la dulzura del bien y disfrutemos de su vino consuelo. Por Cristo nuestro Señor. El camino cuaresmal es un momento para revisar todo esto que hoy nos presenta las lecturas. Y quisiera comenzar diciendo que, como dice hoy la lectura de la profecía de Daniel, diciendo que el Señor es leal. Muchas veces cometemos pecados, cometemos faltas, errores, que como dice la lectura, nos llena de vergüenza. Nos hacen sentir mal, porque el Señor no quiere eso de nosotros. El Señor lo que quiere es que tengamos una conducta intachable. Una conducta que nos conduzca a Él y que nos lleve también hacia nuestros hermanos, pero con ese gesto de amor, de misericordia y de compasión hacia ellos. El pecado nos aleja del Señor, pero no solo nos aleja de Dios, también nos aleja de nuestros hermanos. Por la vergüenza que podamos sentir, por el momento que se puede estar viviendo, por lo que se hizo y a la vez, pues, vemos que eso no agrada a Dios ni agrada a los seres humanos. Y sentimos esa vergüenza que prácticamente nos quedamos solos. Y muchas veces, pues, no queremos ni que nadie nos vea. Pero el Señor nos invita a tener un cambio radical en nuestra vida. Por eso, la lectura dice hoy del profeta, de la profecía de Daniel, dice que el Señor es compasivo y el Señor nos perdona. Y en el Evangelio, pues, nos dice lo mismo. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Y quien actúe de esta manera, actúa como un buen hijo de Dios. El que actúe de esta manera, Dios lo premia. Dios lo bendice. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere rencor, el Señor no quiere divisiones, el Señor no quiere guerras, no quiere rabia. El Señor lo que quiere es que nuestro corazón esté totalmente dispuesto para amar y servir a los hermanos. Por lo tanto, dice hoy el Evangelio, quien es capaz de perdonar, quien es capaz de mirar al hermano como un hijo de Dios, como un hermano, a cuidar del hermano, a tratarlo bien y hacer las cosas de la mejor manera posible, pues, recibirá una medida generosa, colmada, remesida y rebosante. ¿De qué? De amor y de perdón de Dios. Así que, mis hermanos, es una invitación muy clara la que el Señor nos hace en este día, a perdonar. Y hoy el Evangelio también nos invita a que cada uno de nosotros abramos el corazón a Dios y seamos capaces de amar a Dios y también amar a nuestros hermanos. Para eso, podemos decir, como dice hoy el Salmo responsorial, Señor, no nos trate como merecen nuestros pecados. Los pecados son muchos, las faltas son muchas, las debilidades son muchas en la vida, pero el Señor nos da la fortaleza para que nosotros nos levantemos y para que nosotros podamos seguir adelante en el camino que Él nos ha señalado. Dice la segunda estrofa del Salmo responsorial, socórrenos Dios salvador nuestro por el honor de tu nombre, líbranos y perdona nuestros pecados a causa de tu nombre. Es decir, tenemos la confianza puesta en Dios que Él nos va a librar y que Él nos va a perdonar. Él lo que quiere para nosotros es que nuestra vida sea una vida bonita, que valga la pena de ser vivida, una vida donde nosotros con nuestra conducta y comportamiento hagamos presente a Dios en medio de nuestros hermanos. ¿Cuántas personas se lo pasan en la vida condenando, juzgando, odiando, sembrando odio, sembrando rencor, sembrando divisiones? Y si nosotros nos ponemos a ver a esas personas y analizar a esas personas y si le hacemos un seguimiento, pues al final de la vida de esa persona va a terminar con una pobre vida, una vida totalmente destrozada. ¿Y por qué una vida destrozada? ¿Por qué sucede esto? Porque uno en la vida recoge el fruto de lo que cultivó. Y si lo que cultivó fue odio, rencor, venganzas, pues lógicamente que eso es lo que va a recibir si su corazón, si su vida no es capaz de cambiar y buscar la misericordia de Dios, buscar el perdón de Dios, pues Dios es muy leal con todos nosotros y Él no quiere, Él no se complace en la muerte del pecador, sino en que cambie de conducta y vida. Bueno, mis hermanos, abramos el corazón a Dios y si tenemos estas situaciones de odio, de rencor, de juzgar, de estar hablando mal de las demás personas, de crear problemas, pues vamos a pensar en este día, vamos a sentarnos a pensar en esto y vamos a pedir al Señor, Señor, dame fortaleza para cambiar esta actitud. Tengo que cambiar porque yo sé que los demás pueden sufrir por lo que yo diga, pero el sufrimiento es más personal. La persona que es capaz de crear la maldad vive en la maldad y una vida que vive en la maldad es una pobre vida. Así que, mis hermanos, tenemos la oportunidad de cambiar y en este camino cual es mal, pues Dios nos permite a cada uno de nosotros abrir nuestro corazón, abrir nuestra mente y nuestro entendimiento y buscar el perdón y el amor de Dios que también debe llegar a cada uno de nuestros hermanos. Que Dios nos bendiga y nos fortalezca en este día, en este lunes que estamos comenzando esta semana, que Dios nos dé la fortaleza para alabar y bendecir tu nombre y sobre todo para hacerlo presente en medio de nuestros hermanos. Amén. Elevamos a Dios nuestras súplicas y pedimos por aquellas necesidades que tenemos en este día. Encomendamos al Papa Francisco, a nuestro Obispo, Monseñor Mario Moronta, a todos mis hermanos Obispos, Sacerdotes, las religiosas, Seminaristas y al Pueblo de Dios para que cada día busquemos ese estar con el Señor y para que encontremos en Dios la fuerza que nos ayuda a ser constructores de su reino, roguemos al Señor. Por las vocaciones sacerdotales y religiosas, para que sean muchos los jóvenes y las jóvenes que escuchando la llamada del Señor respondan con amor y prontitud y puedan ser también instrumentos de perdón, de compasión, de misericordia y lealtad en la misión que Dios les encomiende, roguemos al Señor. Por todas las personas que se encomiendan a nuestras oraciones, para que el Señor le conceda lo que piden, para que muy agradecidos vuelvan a la casa del Padre y de esta manera nuestra vida se alegre en la presencia de Dios, roguemos al Señor. Encomendamos el eterno descanso de las benditas ánimas del Purgatorio, pedimos por nuestros familiares difuntos, también por todos los que hemos encomendado en esta Eucaristía, para que el Señor le conceda gozar de la felicidad de los santos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los diáconos que van a ser ordenados sacerdotes el 25 de marzo y también por los que se preparan para ser ordenados diáconos, para que Dios Todopoderoso fortalezca la fe de estos hermanos y para que esa respuesta ese sí generoso al Señor les ayude a vivir con alegría el ministerio del sacerdocio, roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Padre de amor, de bondad y de misericordia, estas súplicas te las presentamos a ti que vives y reina por los siglos lo de los siglos. Amén. Toma al Señor y recibir la ofrenda que traigo pan y vino al altar que pronto se convertirán en tu cuerpo y tu sangre redonde tu santidad traigo junto al pan y este vino la alegría que tengo de servirte el Señor te pido que me acertes con ellos gracias por invitarme a esta fiesta de amor tomar Señor y recibir la ofrenda que traigo pan y vino al altar que pronto se convertirán en tu cuerpo y tu sangre donde tu santidad toma al Señor y recibir oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso escucha Señor nuestra oración y libra de las seducciones del mundo a los que has llamado a servirte en estos santos misterios por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque has establecido generosamente este tiempo de gracia para renovar en santidad a tus hijos de modo que libre de todo afecto desordenado vivamos las realidades temporales como primicia de las realidades eternas por eso con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de su gloria osana osana en el cielo osana 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 en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor osana en el cielo osana 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 en el cielo osana 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 en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dando gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dando gracia de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo monseñor mario moronta conmigo indigno siervo tuyo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad por la caridad recuerda a tu hija yoicil lisbeth moncada de contreras a quien llamaste de este mundo a tu presencia concede que así como ha compartido ya la muerte de jesucristo comparta también con él la gloria de la resurrección acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección rosa isabel auda marina milena del carmen jorge alirio y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios y madre nuestra nuestra señora de la consolación san jose su esposo los apóstoles san antonio de padua san juan paulo segundo san isidro labrador y cuando vieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén fieles a la recomendación del salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdón nuestras ofensas como también nosotros perdonamos al que nos ofende no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y consuelo la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad tú que es reina por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con todos ustedes cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad cordero de dios que quitas el pecado del mundo Danos la paz, danos la paz, danos la paz Este es el Cordero de Dios, Él quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la Cena del Señor El cuerpo y la sangre de Cristo custodian nuestra alma hasta la vida eterna Amén Levanto mis ojos a los montes, ¿quién me ayudará? La ayuda me viene del Señor, por su gran compasión Aun cuando estamos en el error, nos abraza en su amor Con su sangre nuestro dolor, al fin se sanará Bienaventurados los misericordiosos Porque ellos alcanzarán misericordia Bienaventurados los misericordiosos Porque ellos alcanzarán misericordia Si no perdonamos, ¿quién ganará? ¿Quién puede sostenerse en pie? Si Él nos perdona, nosotros también Hagamos como nuestro Dios Bienaventurados los misericordiosos Porque ellos alcanzarán misericordia Bienaventurados los misericordiosos Porque ellos alcanzarán misericordia Oremos Señor, que esta comunión nos limpie de pecado Y nos haga partícipe de las alegrías del cielo Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Salve reina de los cielos y señora de los ángeles Salve raíz, salve puerta que dio paso a nuestra luz Alégrate virgen gloriosa entre todas las más bellas Salve agraciado sella Ruega Cristo por nosotros, amén El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y los acompañe siempre Amén Que todos tengan un feliz inicio de semana Un buen día en el Señor Pueden ir en paz Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María va Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Amén 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 Gracias.